Hola que tal amigos mi nombre es Israel García, profesor y productor de música desde hace más de 20 años y pues aquí estoy en mi casa, que es su casa en el estudio de grabación donde he estado haciendo algunos proyectos para algunos amigos y pues aquí les voy a mostrar algo de lo que hemos hecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video